Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Yanet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí El programa sensacional Yanet Arceo y la mujer actual Ya llegó, ya está aquí ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es La Mujer Actual. Ahora sí ya estamos aquí por televisión en las instalaciones de Grupo Fórmula. ¡Qué alegría me da hacer el primer programa de televisión aquí con todos mis compañeros! Saludos a todos. Equipazo, el equipo de siempre. En la producción, Yvette González Sánchez, Miguel Ángel Mojica Montiel, Alejandro Salazar y por supuesto, mi switcher Luis Ramírez, generador de caracteres Cecilia Durán, operador de VTR Carmen Gutiérrez, operador de audio El Infaltable Arturo Rodríguez, ingeniero de televisión Francisco Huerta y en el audio David López. Gracias, 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 porque, bueno, pues el programa de hoy promete ser muy interesante. Domingo de Ramos, arranca la Semana Santa. Gracias, porque nos acompañan, síganos todos los días aquí en Grupo Fórmula 10 de la mañana. Viajan o no viajan, sigan nuestra programación porque de veras les tenemos sorpresas muy agradables. El programa de hoy tiene, naturalmente, a Margarita Chávez, tiene a Leiden, una espléndida cantautora, productora, activista, les va a gustar. El padre Álvaro Lozano va a estar con nosotros con su mensaje para esta Semana Santa. Conocer al padre Álvaro es una bendición. Y abro programa, miren nada más, con este libro que es, todos sus libros los hemos presentado en este programa. Es una autora de mis consentidas, Trixia Valle, a quien tanto quiero y admiro. Trixia acaba de sacar este libro que se llama Déjame en Paz, guía para promover la paz efectiva en las escuelas. Importantísimo. Trixia Valle, gracias por estar aquí, amiga. Felicidades, Janet, y qué privilegio de ser la primera invitada en el primer programa en este nuevo foro. Y bueno, pues, ahora sí que gracias por tu amistad siempre. Ay, Trixia, tiene tanto sentido en este momento todo lo que tú has estudiado, todo lo que tú te has preparado para llegar a sacar este libro, en donde ya de una manera muy concreta, muy concisa, nos llevas a donde tenemos que estar todos. Y sí digo tenemos, porque ya basta de violencia, ya basta de todo lo que hemos estado viviendo. Trixia, estas últimas semanas han sido verdaderamente trágicas, no solamente en México, hay que decirlo. Así es. Pero lo que pasa en México me preocupa y tenemos que hablar de la paz, porque lo hemos dicho en el programa de radio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo combatir la violencia, hablando de más violencia? Totalmente, Janet, yo creo que ya es momento de hablar de paz. Los ánimos están muy caldeados, no solo en las escuelas, en todos los ámbitos, en las calles, en los edificios, en los vecinos, en los hogares. Esta mamá que golpea brutalmente a su hija porque no se defendió y le insulta. ¿Cuántas veces hemos hablado de que a los hijos nunca hay que hablarles con groserías, que eso duele, humilla, lastima? Aunque a lo mejor sea de broma, al principio un día se te sale enojada y es una gran lastimadura para tus hijos. Entonces, creo que, como dices, o sea, yo siento que Dios me preparó, ¿no? Todos estos años para este momento en donde no solo es un ensayo dirigido a las escuelas, sino un ensayo dirigido al mundo, ¿no? O sea, es mi primer, digamos, discurso ya filosófico, ya más formal. El prólogo me lo hace el doctor José Antonio Lozano Díez. Ay, que cómo lo admiro. Cada vez que viene con los martes, que está aquí con Joaquín, no me lo pierdo. De verdad que lo admiro. Es un lujo y además es una persona que habla con tanta paz, con tanto amor. O sea, es impresionante. ¿Cómo llegaste a él? Pues porque, Dios, la verdad, hoy que es Domingo de Ramos, o sea, fue una serie de casualidades. Una persona que tiene un curso en mi plataforma Educación Millennial, me grabó una parte del curso del doctor Lozano y me dijo, es que él tiene interés de hacer su curso, pero más dinámico. Entonces, así fue como lo conocí. ¡Qué maravilla! Y el día del desayuno, en la noche, acabé el libro este. O sea, lo acabé de escribir. Sí, déjame en paz. Fue una obra por encargo de Editorial Pax. La cosa es que acabo de ponerle así la última tecla y el desayuno era el día siguiente y dije, ¿y si le llevo una copia así de mi impresora, eh? Sí, sí. Y dije, me vale, sí, en un folder, me vale, con un clip, me vale. Y entonces ahí lo empecé a imprimir, once de la noche ya, net, el desayuno era a las ocho de la mañana y yo, me vale. Y entonces ya empiezo, se me olvidó numerar, bueno, mi mente es con pluma, numere las hojas con pluma. Dije, bueno, ya, que Dios sea lo que quiera, se lo doy. Le encantó, me dijo, se lo voy a prologar. ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí. A ver, ¿cuántos, en cuántos capítulos, cómo separaste este libro? ¿Por dónde empezar a hablar de la paz? Pues, primero, hablando acerca de el momento actual, o sea, de este tema de bullying, de este tema de violencia, que ya se escaló a violencia escolar. Después, hablando de cómo nos han dividido, o sea, dividido y reinará, se llama el capítulo. Estamos en el mundo polarizado. Tú estás del equipo este y tú del equipo este. Hemos permitido que nos dividan. Exacto, hemos permitido. Porque hay gente que quiere esa división. Totalmente. Pero otra cosa es que nosotros, digamos que sí. Así es, cuando estás como en la esta, en un nube gris, donde no tomas conciencia. Por eso, el hecho de lo que yo he hecho todos estos años, que es aportar un poquito de conciencia a quien lo quiera tomar y de ahí partir. Entonces, primero entender, ¿no? O sea, ¿por qué estamos peleados hombres con mujeres? Que los hombres no son los malos. Que las mujeres tampoco somos las buenas. Que todos somos ni santos ni diablos. O sea, todos estamos en un aprendizaje, que es para lo que venimos, que el polarizarnos nos divide. Y luego ya la fórmula de la paz efectiva, que se divide en tres ingredientes. Uno, tolerancia positiva. Es decir, solo se tolera lo tolerable. Es decir, si yo voy a tolerar que a una niña abusen sexualmente de ella y el abusador sigue en la escuela porque no se puede expulsar y porque es menor de edad. Esa es tolerancia negativa y genera injusticia, un clima de violencia, un clima alebrestado. No solo en la niña, sino en todos sus compañeros que saben la injusticia que se está cometiendo. Entonces, la tolerancia positiva es la que tolera lo tolerable. Es decir, un día te puedes equivocar, te podemos dar un chance, ¿no? O sea, podemos comprenderte, podemos tenerte compasión, pero no ante las faltas graves. El segundo ingrediente es la verdadera inclusión, que es incluir el pensamiento, que hoy está tan polarizado. O sea, no es solo incluir el que está en silla de ruedas, al que no escucha, al que no ve, sino también al que piensa diferente a ti. Claro. Y el tercer ingrediente es el lenguaje transformador, que es como tú hablas, Janet. O sea, siempre con tus palabras nos transformas en 15 minutos o en una hora que estamos aquí. Siempre nos dices con calidez lo que somos y nos lo recuerdas, ¿no? O sea, porque son palabras de verdad, de bondad y de justicia. Pues es que dime de qué está lleno tu corazón. Claro. Porque tu boca habla de lo que está lleno tu corazón. Ahí sí no hay de otra. Por eso, ¿de qué me alimento? ¿Qué veo en la televisión? Eso. ¿Qué veo en redes sociales? ¿Qué comparto en redes sociales? Porque si yo voy llenándome de todo lo que se convierte en lodo, en suciedad, en lo que debería estar ahí asentado para que ya no salga a la superficie, pues entonces, Tricia, ¿en dónde estamos? Sí, no, totalmente. Tuve la oportunidad de darle un curso de programación neurolingüística e inteligencia emocional a 200 funcionarios del SAT. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Padrísimo. Estuvieron directores. ¿Dónde está Lolita? Dicen, ¿no? La hija cuesta de Lolita. Y entonces, bueno, pues ahí estuvo padrísimo porque había uno que me decía, es que yo me encanta la música así de... Y entonces siempre me voy peleando en el coche, no sé por qué le dije. Y si hacemos un experimento una semana de que escuches música clásica o un podcast de algo lindo, mi hijo, te juro que me dejé de pelear. Y le dije, es que lo que tú dices, de lo que habla, la boca está llena el corazón. Entonces, si tú vas... Y que te alimentas. Claro, si tú vas acá peleándote y todo mal, todo mal y pensando todo mal, pues todo te va a salir mal. Entonces, parece... Con los deditos así me encanta. Sí, exacto. Es que me fascina. Es que así es. Y entonces... Entonces te vas llenando. Claro. ¿No? Te vas enrolando. Y habla también, Janet, de no hablar con groserías. O sea, yo siento que hemos normalizado al mil por ciento las groserías. Tienes toda la razón. Tenemos que... Bueno, los cuatro acuerdos, ¿cómo iban los cuatro acuerdos? Sé impecable con tus palabras. Yo creo que ser impecable... En la semana presenté mi libro con Isabela Camil y Sergio Mayer. Isabela decía, es que yo sí me gusta la gente que habla impecable. Y a mí ella me parece impecable, ¿no? O sea, entonces la verdad me gusta mucho lo que dijo porque fue ella como un ícono de moda, de galanura, de elegancia, de nunca en un chisme. Me encanta que ella se sume a esto. Y yo lo he visto, Janet, ¿sabes qué? Ha ido a, sin exagerar, más de mil escuelas. En veinte años, ¿eh? No, no, en un día. No, yo no sé. Yo te veo siempre activa. Y eso es lo que hay que hacer, meter las manos. O sea, qué padre. Escribo un libro y ahí lo dejo y a ver qué pasa. No, no, no. Tienes que ir, tocar la conciencia de los papás, de los chavos. Totalmente. Y hablarles. Y fíjate que hoy, bueno, muy bonito en esta temporada porque, y hoy, Domingo de Ramos, lo digo como un gran milagro porque creo que es Dios cuando te, como dijiste, Dios te ha preparado para este momento. Claro. Y a donde voy todo el mundo me dice, me quiero sumar. ¿Cómo le hago para apoyarte? Y entonces de algo que ni lo pensé, todo el mundo me dice, quiero aprender y entonces en verano voy a dar un curso para chavos para que vayan a las escuelas a sembrar paz positiva. Eso te quiero preguntar. ¿Cómo le hago para sumarme? Dame tus redes sociales y necesito que me digas y que nos dejes tareas. Déjame una o dos tareas que podamos llevar de una manera práctica. Ya nos dijiste ser impecables con el lenguaje. No insultar a los hijos por enojado. Si estás enojado, mejor muérdete la lengua, cómete una papa así. Agua en la boca. A ver, habla, habla con, haz un buche y no, no lo sueltes hasta que te baje el enojo, ¿verdad? Totalmente, yo creo que sí se puede. O sea, yo la verdad tengo tres hijos y a veces sí me darán ganas de, pero no, o sea, porque yo sé que eso se va a lastimar para sí. Es natural. Es natural. O sea, está siendo neta. Sí, sí, es, o sea, pasa, pero puedes ahí poner un freno, ¿no? El caso es darse cuenta, hacer conciencia. Exacto. Y la segunda tarea sería eso. Una semana vive en conciencia como este señor que decía, no, pero a mí me encanta. Y cuando dejó de hacerlo, se dio cuenta del cambio. Entonces, un pequeño ajuste en tu vida puede hacer la diferencia. Y esta es la semana en que vamos a estar reunidos todos. Vamos a hacer el ejercicio. Hagámoslo. Ya verán los resultados. Tus redes sociales, amiga. Trixia Valle en todas las redes. TikTok, Instagram, Facebook. Todas tienen la palomita de Verified. Y que compren, déjame en paz. O sea, quieres sumarte, lee este libro. O sea, son los 240 pesos mejor invertidos porque vas a invertir en tu paz. Gracias. Gracias, Trixia. Sigan con nosotros. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. Regreso con Margarita, naturalmente. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y La Mujer Actual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.